Y de Francia nos trasladamos a España para hablar de Pedro Sánchez. El presidente español ha defendido la ley de amnistía sin cambios. Ha defendido de esta manera el nuevo texto de la norma desde Bruselas al término del Consejo Europeo. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Esto fue lo que ha asegurado para defender la redacción de la proposición de ley de amnistía que, recordemos, llegó el pasado martes al Pleno del Congreso y que no pudo prosperar debido al voto contrario de Junts per Cataluña, por lo que ahora el texto se volverá a negociar en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. El presidente del gobierno también ha querido desmontar así el argumento que esgrime la formación de Carles Puigdemont para no dar su aval a esta iniciativa legislativa, según el redactado, que insiste en no moverse. En esta proposición de ley, o con esta proposición de ley, sin los cambios que Junts insiste en incorporar, van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas. De esta manera ha brindado su mirada respecto a la ley y ha asegurado yo no estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales. En espera de que se reanuden las conversaciones con Junts al respecto, Sánchez ha defendido la posición por parte del partido al asegurar que con la proposición que tenemos ahora mismo, como textualmente dijo, aún en el trámite parlamentario del Congreso, el independentismo que no consideró terrorismo va a ser amnistiado. Y por tanto, vamos a poder superar todas las causas judiciales y también las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron. En todo caso, el presidente ha lanzado un claro mensaje a la formación de Puigdemont y dijo, ha llegado el momento de dar el paso.